Tarjeta alimentar jubilados, novedades. Hoy vamos a hablar sobre las novedades que hay respecto a la tarjeta alimentar para jubilados y pensionados, y todo lo que se sabe al respecto. Para empezar, sabemos que estamos en año electoral, y es por esta razón que los reclamos y las peticiones tienen más posibilidades de concretarse. Por otro lado, ANSES otorgó un bono de hasta 15.000 pesos, junto con el aumento, para compensar la fuerte subida de precios que se generó desde el año pasado. El FMI aumenta las presiones para que se hagan ajustes contra las jubilaciones y otros gastos del Estado, mientras la inflación crece, haciendo más vulnerables a los sectores sociales que dependen del Estado. Desde el año 2021, el Ministerio de Desarrollo Social, amplió el Plan de Argentina contra el Hambre, que otorga la tarjeta alimentar, pero hasta el momento no se incorporó a jubilados y pensionados. Ya en ese momento, con motivo de esa ampliación de su alcance, se especuló sobre la posibilidad de sumarlos, reclamando la extensión al ANSES, para que incluyan a los jubilados a través de diferentes reclamos. El exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, comentó que se analizaba la posibilidad de incluir a los jubilados de la mínima, y a las pensiones no contributivas por discapacidad, pero desde su salida de la gestión, no se volvió a hablar al respecto. Es por ello, que se está desarrollando una campaña online reclamando la inclusión de jubilados y pensionados al subsidio. Hasta este momento la solicitud, que no es nueva, lleva alrededor de 5.000 firmas. En la descripción del vídeo, vamos a dejar el link para que firmen a favor de su implementación. Ojalá que se consiga la implementación de esta medida, que como siempre decimos es necesaria para asegurar la salud alimentaria de nuestros jubilados. Gracias por ver el video.